¿Mi cara no está muy oscura? Sí, no mames, en inglés. Oye, ¿no está muy oscura la cara? Sí, un poquito. Tengo aquí una lamparita, a ver qué pasa. Está más misterioso. Parece que estás en la sacristía. Sí. El acólito en la sacristía. Bueno, ahí estoy más o menos al centro. Bueno, yo empezaría esta conversación justificando un poco, ¿no? Que, o sea, ni tú ni yo nos hemos propuesto ser influencers. Yo personalmente tengo este canal de televisión, bueno, canal de YouTube, que se llama Jaltenba TV. Pero el objetivo nunca fue ser influencer o hablar de temas internacionales. El objetivo era poder tener una distribución, una difusión de lo que me ha gustado hacer toda la vida y que sigo haciendo, que es filmar. Entonces, tener un vehículo de poder publicar, poder presentar todo aquello que estaba filmando. Además, fue interesante porque después se convirtió naturalmente en una voz del otro. O sea, en una voz para agentes que, o sea, no necesariamente que no tenían voz, sino que no se preocupaban o no sabían que podían hablar sobre sus problemas o sobre sus cosas. Eso me parece muy interesante. En efecto, en efecto, conforme empecé a definir qué es lo que quería hacer, bueno, primero se trataba de hacer una serie, una serie documental que iba a llamarse Mirada al Litoral. Mirada al Litoral desde la perspectiva de quien mira como quien se ocupa de algo, ¿no? Como cuando te dicen, oye, échale una miradita a mi coche, ¿no? Que quieres más bien decir, oye, cuídame el coche. Entonces, era Mirada al Litoral desde esa perspectiva de quien se preocupa por algo. Y la idea, pues era muy tramposa, porque era pasar el resto de mis buenos años, que son pocos ya, explorando los litorales de México. De hecho, al inicio había la posibilidad de que le entraran los canales para los que estaba trabajando en ese entonces, para quienes hice la serie El Otro México, que, pues, en la crisis económica del 2006, 2008, ¿no? 2007, se abrieron, ¿no? De plano, no hubo dinero. Y fue cuando yo decidí abrir este canal de televisión. Como tú dices, el objetivo no era muy claro, era presentar algunos borradores para esta serie con el objeto de venderla, de conseguir patrocinios. Pero conforme fue sucediendo, lo que pasó fue eso que tú mencionas, ¿no? Empezar a encontrar gente que... que es importante escuchar, que está haciendo cosas en muchos diferentes flancos, en muchas diferentes plantas productivas, en muchas diferentes... plataformas de protección al medio ambiente y a la naturaleza, y que nadie lo está pelando, ¿no? Y que nadie lo está escuchando, y en muchos casos se ven acosados por la industria del turismo o por los desarrollos urbanísticos y antropogénicos que se le ocurren a los gobiernos en México, ¿no? Yo escogí Nayarit. A lo mejor la gente no lo sabe, pero Nayarit comparte con Sinaloa, norte de Nayarit, sur de Sinaloa, lo que se llaman las marismas nacionales, que en el lado del continente americano, en el Pacífico, es la zona de marismas y de pantanos y de manglares más extensa del continente. O una de las más extensas, digamos, para no entrar en problemáticas de, mejor, el mayor, el más grande. Entonces, de ahí surgió Jaltemba TV, pero no era el propósito ser influencer o entrar en una dinámica de escuchen amigos, yo sé lo que les digo, sino creo que partíamos de la base de que todos sabemos lo que está pasando, ¿no? Se supone. Ahora, algunos se quedarán con la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos destruyendo a pasos gigantes todos los sistemas naturales del planeta que nos dan vida y alimento y estamos apresurando al destruirlos un fenómeno de calentamiento que puede terminar con la vida humana en el planeta. Eso es así de sencillo y así de simple es lo que está pasando. Claro. Ahora, desde el punto de vista de dónde estás tú, estás hablando de las miasmas, de los pantanos, etcétera, digo, mucha gente no sabe la importancia que tiene. ¿No? Digo, se puede hablar de muchos temas, ¿no? Se puede hablar de la guerra en Ucrania y se puede hablar de... Vamos a hablar de eso, sin duda. Sí, pero bueno, en ese... Espérate, pues, esta charla se podría decir dos pinches viejos. Sí. Punto. Bueno, entonces, mucha gente no sabe la importancia de los manglares, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista del calentamiento global, de la recuperación de la atmósfera, ¿no? El calentamiento global, que es especie de un eufemismo, ¿no? Pero resulta que es uno de los biosistemas más importantes precisamente para tratar de recuperar lo que hemos destruido en su mayor parte, ¿no? Ahora, curiosamente, y también para que, si a alguno le interesa, la zona en que tú estás, en Nayarit, Sinaloa, etcétera, es una zona brava, ¿no? O sea, es una zona caliente, ¿no? Donde, digamos, los narcos han invadido, cambiando nopaleras por plantas, por drogas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué vamos a decir, no? O sea, es todo... Bueno, en relación a lo que decías de los manglares, para quienes no saben y se den una idea, en los bosques de manglares, si se les puede llamar bosques, equivalen en producción de oxígeno, ¿sí? Cada hectárea de bosque de manglar es equivalente a cuatro hectáreas de bosque conífero canadiense o de las partes altas de la sierra misma mexicana, ¿no? O sea, una hectárea produce la misma cantidad de oxígeno que cuatro hectáreas de bosque, de bosque normal. El 100%, ¿sí? De los crustáceos, de las especies comerciales de crustáceos que explotamos, como el camarón, la langosta, los langostinos, se producen y nacen y se reproducen en los manglares. Es también en donde el 70% de los peces comerciales que consumimos, atención, de escama, los que son peces comerciales de escama, nacen y se reproducen, pero es también donde el 100% de los peces de todos los océanos en sus épocas juveniles, en sus etapas juveniles, se guarecen, se protegen. Entonces, los manglares tienen una enorme importancia por todas estas, bueno, además son posiblemente, es donde se produce también el plankton. O sea, el manglar es responsable de crear la podredumbre vegetal de los escurrimientos de ríos y de arroyos y de todo lo que arrastran, de la podredumbre que más adelante se convierte en alimento o energía y que se convierte en plankton. Y por último, muy importante es también el fijador más importante de carbono de todos los fijadores naturales es el que nos guarece del carbono con mayor con mayor eficacia. Entonces, bueno, todo eso se puede decir de los manglares. Y ya dicho eso, te doy la palabra porque... No, bueno, o sea, yo en ignorancia de los manglares, o sea, lo poco que sé, digamos, es entre otras cosas que es una de las barreras más importantes para evitar lo que, digamos, en el continente africano fue la desertificación y convirtió a los bosques en desierto, ¿no? No sé si es una imagen exacta, pero los manglares tienen una función de protección tremenda. en relación a los ciclones, a los huracanes, a todos los fenómenos meteorológicos, bueno, pues es la barrera natural para que en los manglares suelten su furia y puedan ya entrar al continente, a los continentes con menos fuerza. Todas esas funciones tienen los manglares y, bueno, es conocido y sabemos y podemos citar estadísticas de que son las zonas más afectadas en todo el mundo. O sea, México está entre los primeros lugares de manglares del mundo, pero igual están Vietnam, Tailandia, este, obvio, son zonas tropicales y subtropicales, entonces no tenemos manglares, no hay grandes concentraciones o grandes zonas de manglares en Canadá o en Alaska, ¿verdad? Pero los hay, hay manglares y lo que es importante es saber que el principal destructor de los manglares es la industria del turismo. Claro, eso iba a mencionar, ¿no? O sea, hay manglares en todas partes, pero si bien hay muchos manglares en México, pues es un lugar en donde están bajo, bajo ataque absoluto, ¿no? O sea, se están destruyendo, o sea, se están convirtiendo, como dices tú, en zonas hoteleras de, además, de bastante baja calidad, si es, si es que hubiera de alta calidad zonas hoteleras, Cómo decir que los hoteles de Cancún son grandiosos, ¿no? No, bueno, pero aún así también hay que aclarar que la industria del turismo, si bien es lo que llaman la industria sin chimeneas, además de que es una una presión enorme para la ecología de las zonas donde se instala, pues es una industria que genera grandes capitales para las transnacionales, ¿no? Para los empresarios, pero los trabajos que genera, pues son trabajos de segunda, ¿no? De camarera, de jardineros, meseros, prostitutas, traficantes de drogas, o sea, la verdad, yo preferiría ver en las zonas donde se están surgiendo todos los hoteles, pues debería haber fábricas o procesadoras de pescado, procesadoras de la riqueza que generan justamente estas zonas, ¿no? Aves, es decir, otro tipo de turismo, un turismo más enfocado en respetar a la naturaleza y observar un turismo de estudio, un turismo de aventura, ¿no? Este turismo de camisetas mojadas y spring break y drogas y discotecas, que es lo que tiene a México en parte sumido en esta interminable cadena de asesinatos y de desaparecidos y de problemáticas que vienen junto con esta gente que vienen aquí a buscar drogas y desmadre, ¿no? Pero, en fin, te decía esto de que Jaltemba no se proponía entrar como influencer en el mercado, bueno, en la plataforma de YouTube, en la ventana de YouTube, sino justamente poco a poco ir dándole voz a quienes tienen algo que decir. Un poco, un poco, porque llegó un momento donde yo como soñasta me he cuestionado si realmente tengo algo que decir o ya dije lo que tenía que decir a los 18 años y ahorita ya no tengo nada que decir, ¿me entiendes? Y lo digo con honestidad. Sin embargo, no deja uno de observar fenómenos universales en este momento en que es tan urgente que miremos a estos fenómenos del calentamiento global y de la contaminación y de la problemática del daño que estamos causando al planeta y de pronto pues no puedes dejar de observar lo que está sucediendo con los Estados Unidos y Rusia, ¿no? Porque, bueno, mucha gente pensará que lo que está sucediendo es entre Ucrania y Rusia, pero no es entre Ucrania y Rusia, es entre Estados Unidos y el resto del mundo. El único país que históricamente ha querido conquistar al mundo, bueno, digamos, los países que históricamente han querido conquistar al mundo han sido en el orden pues muchos, ¿no? Desde los griegos o más bien los macedonios con Alejandro el Grande, Gengis Khan con sus hordas mongoles y tartas, en algún momento Napoleón, Bonaparte, franceses, ¿no? Y durante toda la época colonial todas las grandes potencias trataron de dominar al mundo, ¿no? Y sucumbieron ante un fenómeno extraordinario que inicia en Inglaterra que es la revolución que llevó a la independencia de los Estados Unidos. Entonces, pácatelas, ahí la historia se parte y surge para lo que para mí se podría conocer como la civilización judeocristiana que podría también pensarse como civilización anglosajona judeocristiana salvo que hay muchos países de Europa que no son anglos, que son Francia y que son parte de la misma civilización, del mismo bloque civilizatorio y que es a partir de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de los aliados que esta civilización se cuaja, se configura en un bloque muy específico y muy claro y toman como el brazo armado para detener el avance del comunismo por parte de los países eslavos, países que no son judeocristianos, que podrían ser eslavocristianos porque también son cristianos ortodoxos en un inicio, pero también está la India y está China y está todo el este, o sea, los países islámicos que no corresponderían a esta civilización judio-cristiana, crean este brazo fuerte, este bloque que en inglés llaman NATO y que nosotros en español llamamos la OTAN, bueno, la OTAN surge como un escudo para defender a la civilización judio-cristiana del avance del comunismo y bueno, esto resulta un poco ridículo porque creo que todos los que vivimos una juventud en los albores del comunismo pues tuvimos mucha simpatía por el comunismo pensar en una sociedad igualitaria en donde todos fuéramos iguales y la propiedad privada no existiera y hubiera educación para todos, comida para todos, en fin, esta utopía del comunismo a muchos nos pareció muy interesante y yo creo que de ahí surgieron muchos de los movimientos sociales que llevaron en Europa, sobre todo Europa del Norte, a encontrar equilibrios en las democracias sociales y en otros países incluso la Inglaterra misma codificar de una manera social que podría decir socialista alcances importantes como en mi época la medicina en Francia misma, en España creo también y entonces bueno, esta guerra en contra del comunismo definió muy claramente este bloque de la asociación judeocristiana representado con el brazo fuerte de la OTAN en Europa en contra del resto del mundo del resto del mundo ¿me entiendes? porque después después de que después de que se dividieron el mundo entre los rusos y la OTAN pues la OTAN inmediatamente empieza actividades armadas muy fuertes originalmente eran ocho o diez países el día de hoy son treinta acaban de incluir a Colombia y se oye ¿qué tiene que ver con el Atlántico Norte? Colombia bueno, sí tiene un poco sí tiene parte de un océano Atlántico es más bien el Caribe pero en fin se puede considerar Atlántico pero ¿qué tiene que ver con el tratado de libre digo de defensa de la OTAN pero es evidente que los Estados Unidos que son el corazón y el puño que guía a la OTAN desde su surgimiento pues está ya previendo y está viendo cómo retroceder cómo cómo atrincherarse en América Latina pues ahora que su hegemonía está en riesgo en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania que obedeció justamente a una agresión de la OTAN que obedeció justamente a la necedad de los Estados Unidos que quieren dominar al mundo así de sencillo el único país del mundo después de Napoleón vino este el imperio inglés después del imperio inglés pues Hitler y después los gringos son los únicos que quieren dominar al mundo o sea los chinos los chinos no han intervenido en ningún otro país ni siquiera de su región durante la época de Mao estuvieron participando en la defensa de Vietnam y del derecho de Vietnam ser independiente pero tienen relaciones con Corea tienen relaciones con algunos países que no están dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos es decir ¿qué logró Estados Unidos con su intento de dominar al mundo? crisis de ecología gravísima mayor pobreza entre el mismo país en sus mismas fronteras dentro de sus mismas fronteras entonces ¿por qué ese afán? ¿por qué seguir? insistiendo entonces el llamado yo yo pienso que tiene que ser a los estadounidenses para los que hay que decirles oye ¿por qué no cambian? ¿por qué no dejan de querer dominar al mundo y se piensa mejor en cómo mejorar la situación de los pobres de África? ¿por qué no mandan el dinero que están mandando para las armas de Ucrania al los 20 o 40 millones de gente que se está muriendo de hambre en Etiopía y en los países del África? ¿por qué no ayudan? ¿por qué no se agregan a los esfuerzos de todos estos gobiernos que llaman ellos populistas que en realidad buscan una democracia social en América Latina y en vez de estar poniéndole sanciones a Cuba y a Venezuela ¿por qué no mejor ayudarlos económicamente para que justamente prosperen y puedan ellos encontrar y llegar a la democracia de una manera más expedita ¿no? ¿por qué no para qué hacer un golpe de estado fallido además en Bolivia con consecuencias terribles para evitar que China entre a comprarles el litio ¿por qué no mejor ofrecerles un mejor precio por el litio y competir con China y ganarle a China en Bolivia si China está entrando en Bolivia está entrando en México está entrando en Argentina está entrando como un socio comercial no con golpes de estado no interviniendo los gobiernos ¿no? ¿qué les pasa? ¿o qué es lo que no entienden los norteamericanos? explíquenme por favor porque yo no entiendo ahora que el señor Biden llama a a Putin asesino y rentable oye ¿a cuántos países agredieron cuando Biden era jefe de estado? ¿en cuántas guerras ha estado involucrado Biden o Biden? entonces esta ya ves ya terminamos hablando de Ucrania bueno otra cosa es que muchos se podrían preguntar y yo también ¿no? si si esta postura no es utópica en este momento porque si bien digamos has mencionado por ejemplo al pueblo norteamericano ¿no? porque no estás hablando de convencer a Biden estás hablando de convencer a los 200 vamos a decir 200 millones o 300 millones ¿no? de personas bueno me refiero como están divididos de la forma que están divididos políticamente por diseño en Estados Unidos eso es precisamente para ejercer pues un un ping pong de de poder digamos ¿no? pero pero no sé me parece en cierta forma utópico porque la situación yo yo pienso que recordamos nosotros por nuestra edad por ejemplo ¿no? creo que tú vivías en París en ese momento y yo vivía bueno estaba en México la época de Tlatelolco no sé qué cosa y después en Estados Unidos ¿no? cuando los jóvenes salían a las calles a pelear y a ofrecer su vida para para protestar por ejemplo contra la guerra de Vietnam ¿no? y fueron aliados y asesinados en en pleno Berkeley ¿no? o sea en la zona más cristina intelectual de 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 todos Estados Unidos ¿no? pero y después nosotros mismos nos sorprendemos y decimos bueno ¿qué pasó con toda esa gente? ¿no? ¿dónde están? bueno somos nosotros pues estamos viejos ¿no? y y y qué y qué mierda hacemos ¿no? entonces y la gente la gente a la que uno se trata de dirigir para preguntarle oye pues ¿qué te pasa? ¿no? ¿por qué no haces nada? ¿por qué no sales a las calles? ¿por qué no protestas? ¿por qué no te tiras abajo tal y cual cosa? y pues están sumamente controlados y hay mucho digamos no sé si llamarle miedo o qué sé yo yo pienso que es muy difícil saber exactamente qué es lo que pasa porque la protección ya no son en este momento las armas sino son Facebook y este Instagram y TikTok y o sea esas son las nuevas armas que están dominando al mundo ¿no? sí no sí sin duda y esto que tú dices es lo importante es decir históricamente justamente el el la como te diré la grandeza de Estados Unidos que es innegable Estados Unidos tiene un enorme mérito ha generado y ha producido grandes figuras culturales ha sido realmente la nación que ha triunfado con el el comercio de la manera más contundente en el mundo ¿no? no se puede negar son los número uno en la invención de computadoras ¿no? es decir el gran movimiento de la tecnología moderna si bien en China y Japón hicieron el transitor hicieron ciertas cosas que llevaron a a los circuitos de computación a los los circuitos en Estados Unidos que se genera la competencia enorme maravillosa entre los los titanes de la computación y que surgen todos estos prodigios de los que disfrutamos ahora ¿no? incluyendo el internet el primer país en lanzar la red como como un bien social del que podemos todos aprovecharnos quiero nomás mencionar por anécdota y por digamos cultura este digital ¿no? el origen del internet ¿no? porque el internet en realidad se diseñó para la eventualidad de una guerra nuclear o sea se diseñó en tal forma o sea no es no es que uy vamos a inventar el internet para que la gente pueda comunicarse con los abuelitos y los tíos y los sobrinos no fue hecho diseñado específicamente aunque se diseñó en una servilleta en un principio es muy interesante cómo hacer un sistema que en caso de una guerra nuclear no pueda ser eliminado porque tiene ramas y neuronas que se conectan alrededor del mundo y ese es un problema claro que actualmente tienen los gobiernos totalitarios ¿no? como China y como Rusia y otros ¿no? ¿por qué? porque por más que tratan de cerrar tapar acá con el hueco donde está saliéndose la información se filtra por otro lado etcétera entonces es muy interesante ¿no? quería mencionar esto porque si bien estás hablando de la tecnología y de los grandes inventos y todo siempre hay que tener de la grandeza de Estados Unidos estoy tratando de hacer un llamado a esos americanos a esos norteamericanos a esos estadounidenses que han puesto la pauta que han sido que han sido enormemente creativos ¿verdad? o sea al señor Scorchese al señor Spielberg a estos genios de la cinematografía a estos músicos extraordinarios que han hecho que el rock and roll sea la música universal esto es un llamado a todos estos para que ya paren de ser gobernados por los bancos por los militares y por las corporaciones que son quienes reinan y quienes dirigen y a los únicos que benefician estas guerras que Estados Unidos está haciendo por todo el mundo o sea ya señores dénse cuenta de que ustedes son los que mandan de que ustedes el pueblo norteamericano es el único que puede detener este desatino esta marcha hacia la barranca hasta al desfiladero solamente los americanos lo pueden hacer así es oye se va a parar esto en unos minutos porque empezamos un poco tarde esta primera parte lo que debemos hacer es ya publicarla sigue sin edición ni nada entonces si me la mandas yo la publico yo te la mando si no se abre otro zoom pero no me parece interesante y algo tú para cerrar este segmento yo solamente quería siempre estamos tratando de tener un balance y a mí me gusta mucho cuando tú por ejemplo no te pones pesado de un solo lado y dices esto es malo y esto es bueno y eso es muy importante en estas conversaciones y yo porque así soy me da con la tecnología y qué sé yo cuando mencionaste el internet interrumpí un poco y en cuanto a los grandes avances tecnológicos por ejemplo la robótica que yo considero la robótica es uno de los inventos digamos de los desarrollos más importantes en la historia de la humanidad para bien o para mal pero este es curioso ver que por ejemplo en el caso de Estados Unidos la robótica que es una industria tremendamente grande e importante está diseñada precisamente para la guerra para el ataque para los drones etcétera esa es la aplicación la aplicación es la muerte es como un arma es como un misil es como una bomba atómica y en Japón la robótica por ejemplo es curioso es una herramienta de servicio social para que ayude a los viejitos que ya no pueden comer que están con Parkinson entonces viene el robot y los alimenta o les limpia el culo ¿no? ¿me entiendes? y es sumamente interesante porque es ahí te das cuenta de 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 cómo la gente simplemente acepta lo que le dan y lo que se le viene encima ¿no? y paga por ello ¿no? en lugar de de levantar la mano y decir oye cuidado con esto ¿no? entonces bueno hay mucho hay mucho que hablar ¿no? porque estábamos hablando hace un rato mucho mucho rato de de lo que está pasando en Estados Unidos también con el con el aborto y con la la justicia que lo que se va a desatar en Estados Unidos va a ser una cosa tremenda que si tú le dices oye hay que tener cuidado con con el sapo tal o con el pajarito tal y el bosque tal porque hay que defender el planeta o sea defender el planeta en este momento con con la guerra en curso donde se está contaminando el globo terráqueo de una forma que yo creo que jamás se ha contaminado anteriormente excepto acelerando acelerando tremendamente entonces bueno tenemos tenemos para rato estos dos pinches viejos sí pero este solamente como mencionaste lo del aborto me parece que quiero hacer nada más dos afirmaciones dentro de esto mismo de que hablábamos y una es que es absurdo y obsoleto que las decisiones en el pentágono estén siendo tomadas por generales ya de una edad digo más viejos que nosotros estamos hablando de tipos ya de 90 años y lo mismo sucede en en la justicia o sea lo mismo sucede en el en el sistema judicial norteamericano y del mundo entero estamos hablando de todo el sistema judicial del mundo tiene que ser revisado porque estos señores que quieren prohibir el aborto en Estados Unidos pues son señores con un criterio de hace 100 años ¿me entiendes? son unos vejetes que no entienden nada y que ahora por cuestiones morales religiosas derivadas de su cultura judeo cristiana pues deciden que está mal lo del aborto ¿me entiendes? entonces es todo parte de lo mismo ¿no? y yo pienso que también ahí los norteamericanos tendrán que despertar y decidir pero los jóvenes los norteamericanos digo ya dejen el TikTok cabrones pónganse a ver lo que está pasando a su alrededor y participen resistanse o sea detrás de la guerra de Ucrania está Halliburton está Shell están las corporaciones representan el 1% de los norteamericanos están detrás de eso y el 99% está viendo las noticias pensando que Putin es un tipo que desayuna fetos de niños ¿no? y que para el mediodía se come a una chica de 14 años todos los días ¿no? entonces es muy triste porque para Putin ya sabemos quién es Putin Putin es un tipo que encarcela músicos periodistas incidentes en fin es un monstruo pero que lo resuelvan los rusos los rusos son chingones es un país enorme que los rusos se ocupen de Rusia Arturo creo que ya quedan cuatro minutos para que tú cierres con algo igual de bueno con lo que dijiste al final la robótica es fantástico ¿no? ahora ahora fíjate mencionaste algo muy importante Japón ganó la guerra perdiendo ¿no? o sea Japón ha tenido una expansión es una de las principales potencias no tiene la bomba atómica pero tiene el escudo atómico de los Estados Unidos es un socio comercial con Estados Unidos los principales y tiene un desarrollo tecnológico a la par de los de los poderes más importantes del mundo ¿no? y yo pienso que la lección que aprendieron después de los kamikaze después de invadir China Corea de todo el daño que hicieron en el Asia creo que la gran lección que aprendió Japón es hacer los robots para darle de comer a los viejitos y para lavar el coche y para ayudar a las amas de casa ¿no? en vez de para salir a las calles a matar gente ¿no? que es lo que hacen los norteamericanos así es bueno hasta la próxima hasta la próxima sí ¿cómo le vamos a llamar? conversaciones de vequetes conversaciones de vequitos gaga dos pinches viejos hablando pendejadas pendejadas bueno amigo órale estamos en contacto te hablo mañana bye chau 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 jaja